Queremos compartir con ustedes una muy buena noticia, alentadora por demás. Estamos hablando que familiares de Bonifacio Hernández Martínez, recordamos este señor porque fue reportado como secuestrado en Haití desde el pasado viernes, cuando trasladaba una carga, pues informaron que estaba de regreso ya al país e incluso iba camino hacia Santo Domingo para realizar el procedimiento del lugar. Hay que destacar en este caso que Santa Florian, esposa de Bonifacio, nos atendió vía telefónica y nos narró que la última vez que tuvo comunicación con su esposo fue el pasado viernes, aproximadamente a las 8 de la noche. Fue al día siguiente entonces, o sea el sábado, cuando les notificaron que había sido raptado. Pero ya tras los esfuerzos correspondientes, pues nos informan que ha sido liberado y que estaba de camino hacia Santo Domingo. Esperamos más detalles. Mañana en Teleuniverso al Día usted también podrá conocer novedades respecto a este caso, así como de otras informaciones. Gracias.